Yo soy hermana Pascloria Costineón, soy mexicana, tengo una familia de 17 hermanos, entre ellos son 10 hombres, 7 mujeres y somos 3 que somos consagrados, que la menor, un año menor que yo ya es de clausura y mi hermano es sacerdote, Dios es sano. Tenemos esta gran bendición en la familia, yo sé que mi mamá se la debemos a ella porque ella siempre pedía para tener varios hijos sacerdotes o religiosas. Esa era su gran, yo creo que su oración principal que le hacía a Dios y Dios se lo concedió de esta manera, le dio 3 almas consagradas. Yo, pues la manera como yo discerní mi vocación fue cuando yo tenía 10, 16 años, yo quería ya ser religiosa y fue cuando comencé como a discernir que donde Dios me quería. Pero fue la situación de mi familia, o ese tiempo de discernimiento, hasta la edad de 22 años fue cuando yo le pedí de alguna manera más especial a Dios que me dirigiera a donde es donde Él me quiere. Y en ese tiempo una tía, que es también mi senadora Clarisa como yo, que ya murió y está en el cielo, ella fue a visitar a mi abuelito porque él se enfermó. Estuvo como un mes con la familia, con él, y yo recuerdo que yo estaba, cuando fui a visitarlo, yo quería estar ahí, quería observar lo que ella hacía, cómo lo hacía, y algo que me llamó la atención fue como ella lo trataba con mucho cariño, con mucha atención, con mucha caridad y con una sonrisa en su rostro. Eso a mí me llamó mucho la atención, yo dije yo quiero ser como ella, quiero servir a los demás, pero de esa forma sencilla y alegre, y dije yo quisiera ser igual. Entonces ya pues me dirigí a las misioneras clarisas de San Cristino Sacramento, fui a convivir con ellas y desde el momento en que yo llegué a Casa Madre, que es la casa que tenemos en Buenavata, sentí que ese era mi lugar. Yo de verdad le estoy muy contenta a mí, agradecida a Dios por mi vocación, que es un regalo muy grande y a pesar de que haya momentos de sufrimiento, de luchas, tú sabes que Dios está contigo, pero cuando has encontrado su voluntad, no importa lo que pueda pasar, porque este es el camino que Dios tenía para mí y del cual no me arrepiento, y si alguna de ustedes considera este llamado, no pierdan tiempo, busquen ese camino que Dios tiene para ustedes y ahí es donde encontrarán la felicidad, porque Él está siempre con nosotros. No tenga miedo para decir sí a Dios, no tengas miedo y Dios las bendiga.